3x1, 4x4 A ver, servicio a persona Ella, ella va 1, 2, 3, 4x4 No es señora, no es señora Aquí está, 1x0 A ver, tengo 3 Ahí está el servicio mucha gente ya con sus niños, especiales, de padres, de familia, de policía en la roca, 6.60 para la selección de esta mano no, para salir, se queda en marcha 2x0, cruz arriba 2x0, cruz arriba vamos a ver, hay contactos con los de aquí, se puede ser ejecutando la disciplina del deporte de un parte del gol servicio de tornejo, nada de señas fuerte, mágico y funcionario para la respuesta servicio de tornejo 2x0, ahí es en 12x0, caldurón en 11x0 5x0, caldurón viziotar, miren el partido, miren el partido 3x0, arriba, cruz va por el cuarto punto va por el cuarto punto de la selección silencio, viene para el caldurón la selección en la selección, queda 3x0, arriba, cruz ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Polo! Cuarto, serie. UCANACHAM. CAIVERÓN. El 4.9. El player Flores. El otro en Territorio Tribano. 5 por 2. 5 por 2. Bien, atención. CAIVERÓN. Joeróciera con el ataque para la última. Atención alantero, el 5 por 3, Cuarto C Cuarto C Chompa Louros Calderón para los efectivos Silencio, Calderón Muy bien el silencio y la respuesta programa Ahí la respuesta vez más Calderón A ver Silencio La respuesta fuerte responde Calderón y ahora el 6 nuevamente queda la propia Silencio Silencio, Calderón Una vez más 5-4 Calderón y ahora la respuesta buena Silencio 5-5 Reacción a la selección de Puno Silencio Vitor Vitor Se hizo Calderón Clota ya en momento con 5-5 3-5 4-5 3-5 2-2 Valveró 3-5 6-4 4-5 6-6 4-5 6-6 La pelota en el momento bonito, en el parazo de la referencia Rodríguez, pero con la respuesta, se va a dar un par de ganas, se va a dar un par de ganas, y 5 puntos, 7 puntos, para la selección, detenido, con el actual selección, punto a punto, como en la partida anterior, se disputa el encuentro, la selección, y en la partida anterior, de la selección, la selección, se da la selección, el lugar, de los hombres, el lugar, el lugar, el lugar, el lugar, 7 para 4, 8 para Cruz El número de Flores va a ser efectivo ese inicio jueves La cruz allá en el campo creando para la respuesta Afuera Afuera señores Parejado en el espacio 8 por 8 Una modificación en la selección peruana Una modificación en la selección peruana Flores para efectuar el servicio Respuesta peruana Respuesta de la selección peruana Y es suerte para Cruz 3 para Cruz La selección peruana El número de Flores va a ser para Cruz En la selección peruana La selección peruana La selección peruana ¡Gracias! 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 Vamos a ir para el servicio con el 12. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 Jesús, ahí va a caer en la cara. Ahí está. Bueno, para que vean más, la selección de la playa es Nacho Calderón. ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Groles! ¡Ventilados! ¡Ventilados arriba! Maida tiene 100 Rubírez es el 6. Límite para el servicio Rubírez para el servicio de coma ahora sí ya se va a vender el capa del servicio Le pudo fuerte allá para hablar libro para la respuesta Pero bueno, la tiene nueve anteadores Levanta Manón y Bajo La selección de turnos Viene con fuerza Rodríguez Vamos, fruta y respuesta 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 Este es el deporte que en algún momento nos hizo tocar la viola Casi tocar la viola Es mayor Entre una Este es el deporte de la viola Totalmente ¡Gol! En la que hacen vayas Opa ¡Vamos, frutas! Venga, tiene la flexión a nivel de cancha estábua ¡Dale, ponte! ... con el primer lugar que falle para Javier ... para el servicio Perú, Usnario para dar respuesta Javier de Oro y a la mamá Perú, atención buscando el empate de Daniel Mate ... con la cota ... con la cota ... con la cota arriba de 24 ¡Vamos, beam Ref! ¡Vamos, Américos! ¡Vamos a la cota ¡Vamos, Américos! ¡Vamos, Américos! ¡Y es el Maingaceda! ¡Vamos, Américos! ¡Vamos, Américos! ¡Gracias! ¡Gracias!